Los valles y barrancos que rodean el río Little Bighorn, en Montana, ocupan un lugar único en la historia estadounidense. Durante una cálida tarde de junio de 1876, tuvo lugar aquí la última batalla de George Armstrong Caster, el famoso veterano de la guerra civil y el querido general niño de Estados Unidos. Campañas de la Historia Little Bighorn Caster era un hombre muy impetuoso y ambicioso. Había escalado posiciones rápidamente. Era la perfecta imagen de la elegancia en uniforme. Se vestía de un modo extravagante, con presunción. También se hacía mucha publicidad de sí mismo. Creo que fue retratado más veces que cualquier otro ciudadano estadounidense del siglo XIX. Se sentía muy orgulloso de sus logros y quería que todo el mundo los conociera. El país quedó horrorizado ante las noticias de la masacre. La derrota ante los salvajes pieles rojas, que suponía una gran vergüenza en una época dorada de imparable progreso. El terrible fin de Caster conmocionó al país. Las imágenes evocadas por la sola mención de la batalla parecían contener la esencia de aquel salvaje oeste. Montañas onduladas, guerreros siux con pinturas de guerra, valientes soldados federales que llevaban la civilización a la frontera. Es una batalla que ha inspirado innumerables novelas, poemas épicos y películas, y aún hoy, el apasionado debate continúa. El gobierno estadounidense veía a los indios como una amenaza en esta zona concreta del país. Principalmente para la protección, tanto de sus ciudadanos no indios, como para la de aquellos indios que eran aliados de Estados Unidos. Querían mantener a los indios en zonas llamadas reservas, mucho más pequeñas que los territorios que los indígenas poseían originalmente. Pero en esas tierras existía un tratado que decía que se las otorgaban mientras crezca la hierba y fluya el agua. En algunos casos no ocurrió así, debido al descubrimiento de oro, a la prosperidad de esas mismas tierras, y a que la gente que no era india quería establecerse también allí. ¿Cómo una batalla tan pequeña se ha vuelto tan famosa? ¿Y por qué Caster y 200 jinetes de su séptimo de caballería encontraron la muerte en las colinas de Little Bighorn? El problema de Caster en Little Bighorn fue que nunca supo que iba a enfrentarse a tan elevado número de adversarios. Él y la mayor parte del ejército de Estados Unidos creían que los indígenas americanos no podían reunir una fuerza superior a los 1.500 hombres. En realidad, los Sioux, los Cheyenne y los Arapahó, acampados en Little Bighorn, habían convocado a más de 6.000 guerreros, una fuerza que les superaba 10 a 1. Contra ese número de enemigos, Caster no tenía posibilidad alguna de vencer. Volvemos al campo de batalla y seguimos los pasos de los hombres de Caster. George Armstrong Caster fue la figura militar más pintoresca y controvertida de su época. Famoso en todo el continente por sus éxitos heroicos, particularmente durante la Guerra Civil, cuando se convirtió en el general más joven del ejército estadounidense en toda su historia. Sin embargo, no había sido un estudiante modelo y en West Point había dedicado la mayor parte del tiempo a las bromas y a las mujeres. Caster había estudiado en la academia militar de West Point, pero aprendió sus tácticas durante la Guerra Civil. Descubrió en este conflicto que su forma de librar batallas era particularmente adecuada para cierto tipo de enfrentamientos, aunque no para todos. En especial, tenía mucho éxito cuando efectuaba cargas de caballería. La fama de Caster se expandió rápidamente durante los años de la Guerra Civil. Se le condecoró por su valor en su primera batalla. Estuvo involucrado en acciones brillantes y audaces en Williamsburg, por lo que el general MacLelland lo tomó bajo su protección. Pronto fue nombrado capitán. El momento más dramático de la carrera de Caster aconteció tras su decisivo papel en la batalla de Brandy Station en junio de 1863, cuando la caballería federal consiguió derrotar finalmente al hasta entonces invencible caballería rebelde de Jeb Stuart. Sus hombres le miraban sobrecogidos e imitaban su extravagante vestimenta poniéndose pañuelos rojos en el cuello. Los medios de comunicación del país le adoraban y le apodaron General Niño, y él disfrutaba de esta inmensa fama, con su foto en todas partes y dignatarios civiles que corrían a halagarle. Caster también consiguió enamorarse de la hermosa Libby Bacon en esa época. A pesar de la actitud fría del padre de la novia, la pareja se casó a principios de 1864. Parecía la pareja perfecta. El cese de las hostilidades en abril de 1865 conllevó muchos problemas a Caster. La vida era muy monótona para un hombre de acción como él y su inmenso ego sufría cuando la atención se centraba en otro lugar. Parecía un hombre olvidado. Peor aún, durante la paz rebajaron su rango militar hasta el de simple capitán, lo que supuso para él un golpe muy humillante. En mayo de 1866, Caster aceptó el cargo de teniente coronel en el regimiento del séptimo de caballería, en un intento por recuperar su antigua gloria en una guerra diferente, la lucha contra los indios de las llanuras americanas. Caster era un hombre de su época en cuanto a sus ideas racistas y la mayor parte de los estadounidenses habrían compartido sus opiniones sobre los indios. Esto era algo común en todo el mundo occidental. Allí donde el hombre blanco encontraba indígenas, como en Australia o Nueva Zelanda, generalmente daba por sentado que los nativos debían dejar paso a la población blanca. Fiel a su personal sello de elegancia y disciplina, preparó a su regimiento y ordenó que cuando éste se dirigiera a la batalla, se tocara la tonada irlandesa Garry Owen. Durante los años siguientes, Caster trató a los indios americanos de un modo implacable. En sus campañas de invierno, los ataques al amanecer destruyeron pueblos y alimentos, provocaron la muerte de los caballos y tuvieron como objetivo a niños y mujeres indios, en lo que el general Sherman calificó ominosamente de solución final. Esta frase adquiriría un significado terrible a lo largo del siglo siguiente, pero en esa época las consecuencias humanas fueron exactamente las mismas. Falta total de humanidad, indiferencia y genocidio. El gobierno federal veía necesaria la contención de los indios en las reservas a través del único recurso posible, la acción militar. La actitud del gobierno de Estados Unidos hacia las tribus nativas del país fue de absoluto desprecio durante esa época. En la década de 1870 a 1880, gran parte de la tragedia se había cebado con ellos. Les empujaban hacia el oeste mientras el hombre blanco cumplía con su destino y sus derechos y territorios fueron cedidos mediante tratados carentes de sentido y llenos de engaños. Las vías de los trenes cruzaban sus tierras e incluso las inmensas manadas de búfalos de las que dependía su supervivencia fueron diezmadas sistemáticamente casi hasta la extinción. La política oficial era obligar a los indios a establecerse en reservas federales donde vivirían en asentamientos permanentes, recibirían raciones. Además, podrían controlarse mucho más fácilmente que si seguían siendo cazadores y recolectores nómadas. Por supuesto, se desató una oposición generalizada a dicha política, particularmente por parte de las tribus Cheyenne y Sioux. Tras una serie de escaramuzas en noviembre de 1868 en Fort Laramie, el gobierno firmó un tratado de paz cediendo a perpetuidad gran parte de lo que actualmente es el estado de Dakota del Sur a la gran reserva Sioux. Pero se trataba de la paz del hombre blanco. Para reforzar dicho tratado se decidió realizar una demostración de fuerza brutal acorralando y aniquilando a las tribus que vivían fuera de la reserva. El general Sheridan recurrió a Custer recuperándole tras un año de suspensión por marcharse sin permiso y ordenar que se fusilara a unos desertores sin juicio previo. Custer era muy amigo del general Sheridan que había dirigido la campaña contra los indios en las décadas de 1860 y 1870. Fue Sheridan el que se aseguró de que Custer fuese nombrado comandante del séptimo de caballería. Custer siempre tuvo muy claro que su carrera dependía de sus padrinos y tuvo mucho cuidado de no distanciarse de aquellos que podían influir en su carrera. En diciembre de 1868 los hombres de Custer marchando al son de la melodía de Gary Owen destruyeron un poblado Cheyenne a orillas del río Wichita. El regimiento se dividió y atacó desde varias direcciones cortando cualquier posible ruta de escape. Guerra es un nombre demasiado digno para lo que fue ese desgraciado episodio. Solo 11 de los 103 muertos eran guerreros el resto eran niños mujeres y ancianos indefensos. Aún así las tropas exhibieron orgullosamente los cueros cabelludos de sus víctimas al regresar como si fueran verdaderos guerreros que volvían de una batalla auténtica. Todavía más ignominiosa fue la presencia de una intérprete Cheyenne en el banto de Caster. Por desgracia a pesar de su gran belleza no hablaba inglés. Caster puede calificarse como persona predestinada. Los estadounidenses blancos creían firmemente que todo el continente norteamericano desde el Atlántico hasta el Pacífico debía pertenecerles. Caster pensaba que los pieles rojas se habían cruzado en su camino que no podían adaptarse a vivir como los blancos que eran incapaces y que por lo tanto la única política que podía seguirse con ellos era la de su total exterminio. ¡Gracias!